¿Qué es la recuperación económica en el pasado 2021? Este año 2022 va a continuar la recuperación económica iniciada el pasado 2021, pero con una intensidad menor. A corto plazo, esta recuperación se puede ver lastrada por la inflación, que ha hecho acto de presencia y que puede obligar a modificar las políticas monetarias. Por otro lado, las disrupciones de la cadena de suministros que se han observado el pasado año podrían mantenerse de nuevo este año 2022. Y finalmente, no podemos descartar algún accidente de tipo geoestratégico, como la posible guerra en Ucrania o problemas en Oriente Medio o en el mar de China, que aumenten el precio de la energía y, por tanto, dificulten adicionalmente la recuperación económica. ¿Qué es la recuperación económica? Lo importante para poder entender qué políticas son las adecuadas es entender bien las causas de dónde vienen. Y aquí es donde está el gran debate en estos momentos entre macroeconomistas. Por un lado, tienes la fuente principal del crecimiento de precios, tiene que ver con el aumento de precios en la energía. Ahí tienes, principalmente por la vía del gas, y muy asociados a cuestiones geopolíticas. Y también tienes un aumento de los costes asociados al cambio climático y a los costes de emisión de derechos, etc., que son relevantes también para esta primera causa. Después hay un desanclaje, un desacople entre oferta y demanda. Mientras que la demanda ha aumentado de manera muy intensa durante, sobre todo, la segunda parte de este año, la oferta no lo ha hecho al mismo ritmo. Ha habido unos cullos de botella, ha habido problemas en el transporte, en las cadenas de producción globales, que han impedido que la oferta alcanzara la demanda suficientemente rápido. Y eso ha causado subidas de precios en los productos intermedios, que después se han trasladado, al menos parcialmente, en los precios finales de algunos productos. La política fiscal ha sido clave para que los gobiernos pudieran luchar contra la pandemia y sus efectos económicos. Todos los gobiernos del mundo han tenido que aumentar su gasto público, especialmente en sanidad, y a consecuencia de ello ha aumentado el déficit público en todos los países y también la deuda pública. La deuda pública a nivel mundial se ha situado en un nivel equivalente al 100% del PIB, que es un nivel francamente elevado. Otra cuestión importante en cuanto a la política fiscal es que los países avanzados están desplazando el gasto público hacia un modelo más sostenible, que contribuye menos al cambio climático y que utilice mejor las nuevas tecnologías. Para los países avanzados, esta deuda se encuentra en un proceso de estabilización, pero en cambio algunos países emergentes y en desarrollo pueden tener más dificultades para estabilizarla. La política monetaria ha sido clave para contribuir a financiar la política fiscal imprescindible durante la pandemia. Sin embargo, la aparición de la inflación va a obligar a cambiar la orientación de estas políticas monetarias. Las políticas monetarias no convencionales pueden ser fuertemente inflacionarias. Tienen su lógica en un concepto de recesión con mucha deflación, pero tan pronto repunta la inflación deben suspenderse. Uno de los retos para la recuperación económica es que los bancos centrales puedan encontrar un equilibrio en este cambio de orientación de la política monetaria, controlando la inflación, pero sin perjudicar la recuperación económica, el crecimiento económico. Si hay un consenso entre los autores del informe es respecto a la enorme incertidumbre que hay. Algunos ven más riesgos a la baja y otros ven más riesgos a la alza. Por ejemplo, las cuestiones de disrupciones en la oferta posiblemente mejorarán, pero no está claro. Podemos encontrar disrupciones en el futuro, podemos tener más problemas con la pandemia, por ejemplo, puede haber problemas con el transporte. Luego hay una parte de los efectos que tienen que ver con la energía y los precios de energía que también dependen de variables difíciles de saber, como por ejemplo cuestiones geopolíticas que se nos escapan. Por tanto, hay mucha incertidumbre al respecto de cómo van a evolucionar los precios. Hay que estar siguiendo al día para evitar estos efectos, digamos, si hubiera estos efectos de segunda vuelta que decimos los economistas, en los que también subieran los salarios y entrarse en una espiral un poquito peligrosa que queremos evitar. Y por tanto, en el informe encontrarán muchas claves para intentar orientarse en cada uno de estos escenarios.